Como ya le decía, la selección de Argentina derrotó dos goles por cero a Canadá en el arranque de la Copa América. El primer tanto fue de Julián Álvarez al minuto 49 y después al minuto 88. Ahí lo vemos, Lautaro Martínez recibió pase filtrado justamente entrando al área y definió frente al portero. Bueno, ahí vamos a ver en unos momentos la acción del segundo tanto de la selección de Argentina, porque sin duda alguna, bueno, esta es la favorita para llevarse la Copa América. Ahí está, les decía, pase filtrado para Lautaro Martínez y el gol de la Albicel.